Para que ya no veas el juego desde la banca, finísima sala tapizada en microfibra con el 25% de descuento a $25,095. Y colchón matrimonial con sistema Never Turn con el 25% de descuento a $3,799. O llévatelos a 18 meses sin intereses, ¿eh? Hermanos Vázquez. Más estilo, menos precio.